Bienvenidos a su próxima casa. Este es 6519 Coats Clay en Wimbledon, Champion Estates. Pasen adelante. Como pueden apreciar, esta es la sala principal de esta residencia que se puede calentar con esta chimenea de doble cara que da hacia el comedor principal y tiene esta magnífica vista al patio que tiene una piscina con su cascada de agua y con la ventaja que no tienen vecinos en lo absoluto en la parte de atrás. La privacidad es una de las características más importantes de esta vivienda. Déjenme mostrarles el comedor principal que se beneficia también de la chimenea de doble cara. Tiene una magnífica vista de la piscina. Como pueden ver, es muy espacioso, elegante y también incluye gabinetes que están construidos dentro de la pared para que pueda usted guardar todos sus utensilios para servir. El jardín que vemos en la parte de atrás es parte de la subdivisión y el encargado de mantenimiento es la asociación de vecinos. Usted no tiene ninguna responsabilidad, sin embargo puede gozar de las áreas para caminar y de ejercicio que se encuentran en la parte de atrás. Si le gusta gozar de las bebidas de vino, esta casa también posee una cava de vino con la que ustedes pueden almacenar sus bebidas preferidas. El medio baño, que tiene su cubiertas de granito, nos ofrece una comunidad que está adyacente a la sala familiar y también a la cocina. Esta amplísima cocina tiene cubiertas de granito, cocina a gas y refrigeradoras y hornos empotrados que le dan una elegancia increíble. Por favor noten como los gabinetes son de 42 pulgadas de altura y tienen sus acabados muy finos de madera sólida todo alrededor. Juntos tenemos el desayunador y también una sala familiar a la que podemos tener acceso desde la cocina para integrarnos con nuestra familia. En este amplísimo closet para los víveres del hogar, usted puede almacenar cantidad de alimentos que le evitarán corridas al supermercado. En la lavandería usted puede encontrar suficientes gabinetes y espacio para doblar la ropa, planchar y guardar todos los utensilios de limpieza. Además, hay un espacio extra para un segundo refrigerador. En esta linda terraza puede disfrutar de una comida al lado de tu barbacoa y también la piscina te ofrece refrescantes baños en este verano. Como puedes ver, tiene una cascada que ayuda a la serenidad. Y además, los árboles brindan suficiente sombra para poderla disfrutar todo el verano. Chicos y grandes se pueden disfrutar en esta piscina con una grandiosa barbacoa. Solo faltas tú, el experto en cocinar un Texas Steak. El estudio goza de estas puertas francesas muy amplias y tiene suficiente área de escritorio y espacio para que puedas trabajar desde el hogar. Todos los gabinetes han sido construidos y empotrados en la pared y están incluidos con esta magnífica residencia. Ahora permítanme mostrarles la habitación principal. Pasen adelante. Esta linda habitación es muy amplia. Tiene techos altos. Tiene una magnífica vista a la alberca. El baño principal es una verdadera experiencia spa. Pasen a disfrutarlo. Este baño goza del tocador para él y ella. Tiene una tina. Tiene una amplia ducha. Y la área de lavado privada. Y la área de lavado privada. También goza de un amplísimo closet. Pasemos al segundo nivel a donde les voy a mostrar tres amplias habitaciones y otra sala íntima. Esta es una de las habitaciones muy amplia con su propio closet y conexión a su baño propio. Y la área de lavado privada. Como pueden notar, esta casa tiene unas libreras empotradas en muchas áreas de la casa. Déjenme mostrarles también la segunda habitación que tiene acceso a una linda terraza. Tiene su propio baño y su propio closet al mismo tiempo, que goza de una vista maravillosa del jardín trasero. Esta es la segunda habitación. Como pueden ver, tiene muy buena luz natural. Tiene su propio tocador y su propio closet, que luego se juntan con su baño propio. Oye. Hola. ¿Puedo entrar en mi cuarto? Sí, a tu cuarto. Ok. Ahora los quiero invitar a ver la sala de televisión, es una sala privada, solo para la familia, pero que tiene una bonita vista también del patio, acceso a la terraza, un área íntima para disfrutar con la familia. Gracias por visitar mi listing en 6519 Coats Clay en Wimbledon Champion Estates. Mi nombre es Rodrigo Munguía y quisiera ser su agente. Llámeme al 281-989-1970. Gracias. Gracias.